! Quiero gritar que te quiero, que me desespero Por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Amor, amor, amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío, que te doy el mío, saber que me quieres, lo mismo que tú soy, porque yo sé que en un lugar del amor. Con la activa participación de cerca de 600 adultos mayores de la comuna de Yaya, se realizó el evento Pasamos Agosto, iniciativa organizada por la ilustre municipalidad local. Un acontecimiento que marca una señal importante en los vecinos de la tercera edad de la comuna. La jornada contempló un show dedicado a más de 30 clubes de adulto mayor que llegaron a disfrutar de esta instancia, la que se clausuró con un malón bailable a cargo del grupo musical Ventisca Tropical, en donde participaron el alcalde Ricardo González con muchísimas autoridades invitadas. Lo importante de esta celebración es por una parte que cada día veo más cantidad de mujeres integradas, porque antiguamente era una celebración prácticamente de varones. Sin embargo, hoy día, y gracias al trabajo que ha realizado socialmente el municipio, se juntan no solamente los clubes de adulto mayor, sino que personas que realizan actividades permanentemente en este sentido. Quisiera destacar la organización de este evento, quisiera destacar también la forma que se trata a los adultos mayores aquí en la comuna de Yaya y los series de planes y programas que se siguen desarrollando y que obviamente a través de lo que podamos hacer en el Consejo Regional le estaremos apoyando. Siempre muy grato estar acompañando a los adultos mayores, sobre todo en una comuna tan cariñosa como Yaya y en esta fecha tan importante que es el pasado agosto, pero más que pasado agosto de Bienvenida a Primavera. La invitación es como a mirarlo desde un envejecimiento activo, positivo, que tenga la oportunidad de seguir haciendo actividades para los adultos mayores, para despertar el ánimo, la alegría, como hemos visto en esta fiesta tan maravillosa organizada por el municipio de Yaya yaya. Mi cara astuta, taimada, vives pensando mal, traviesa y bribona, mujer tan descarada, eres chica mañosa, me quieres engañar. Eres chica mañosa, me quieres engañar. Picará, 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 picarona, seductora y tramposa, después quedas amor, te empeñas en volar, como la paloma, volar, 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 como la torcada, descuidando el lidar. Picará. Picará, 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 picará. Bueno, primero quería felicitar al alcalde por esta iniciativa de poder celebrar junto a todos los clubes de adultos mayores el pasar agosto. Creo que es una actividad que ya se ha hecho tradicional, no tan solo en el Valle de la Concagua, sino que en el país completo, donde nos hemos acostumbrado a celebrar la pasada de agosto y el recibimiento del mes de la patria. ¿Cómo la pasamos? ¡Oh, muy bonito! ¡Muy bueno! ¿Bailó? Sí, también. Un baile, pero igual. ¿Pertenece a algún club de adultos mayores? Digo, al corazón de Jesús. Al corazón de Jesús. Don Rafael, ¿cómo le ha pasado? Demasiado bien. ¿Demasiado bien? ¿Por qué? ¿Bailó? ¿Cantó? No, no bailó, pero tampoco cantaba. ¿Estás contento porque pasó agosto? No, estoy contento porque ya son... Voy caminando para los 85 ya. Así que, mejor no podía ser. ¿De qué población vino? De la Juan Cortepo. Yo soy de los fundadores ahí. Muy bonita. Hemos tenido muchas visitas, tanto de adultos mayores como otras visitas que siempre aparecen justo en estas fiestas. Pero les tengo unos platos con bastante pasas para que no se olviden de los adultos mayores. Pero lo hemos pasado muy bien, ellos han estado felices. Bueno, que ya como nosotros como adultos mayores ya no entendemos de política, todos les decimos que bueno. Claro, porque... ¿Adultos mayores o clubes han llegado acá? En este momento hay como 30 clubes. Yo creo que hay bien sus 600 personas. Por así... ¿Se nota que el show y todo lo preparado lo han pasado muy bien? Muy bien, no, no, y mire, dejándose de cosas, este año ha estado muy ordenadito todo, porque antes yo como presidenta tenía que venir en la mañana, arreglar las mesas, me ponía gente en el municipio, una porquita gente. Pero ahora, gracias a Dios, una que yo estaba un poquito resfriada y le dije yo que ya no más ya, porque yo tengo mi edad también y no estoy como para estar... ¿Pero pasó? Pero pasé agosto apenas, así que hubo personal del municipio, está todo perfecto. ¿Has pasado bien? Muy bien, sí, muy bien. Así que quiero darle yo los agradecimientos al personal y a su jefe, que es el que da los permisos, porque ellos tendrán muy buena voluntad, pero el jefe es el que manda. Bueno, no, yo no tengo problemas con el jefe. Bueno, nunca he tenido problemas con ningún jefe yo, porque por el periodo que yo llevo 20 años de acá en la Unión Comunal, han pasado varios jefes. He pasado divino, he pasado muy bien, está todo muy bonito, hemos compartido con nuestras socias, es una felicidad la edad que tiene uno de compartir, conocer más gente, más adultos, lo pasamos muy lindo. ¿Cuántas socias vinieron? Eh, vinieron 14 socias. Por enfermedad no vienen nuestras socias, pero estamos con ellos. ¿Comieron, bailaron? Hemos comido, bailado, cantado, lo hemos pasado súper bien. Tremendamente contento con el resultado de la fiesta que le hemos organizado en conjunto con la Unión Comunal de Adultos Mayor, a todos los adultos mayores de nuestra comuna, más de 500 adultos mayores hoy día celebrando con nosotros que viene la primavera, ¿cierto? Que se pasó a agosto, ¿cierto? Esta tradicional fiesta, que le hemos querido además dar un plus especial con cantantes, bien adornadas, muy, muy lindas y así nos lo han manifestado los adultos mayores que han disfrutado, que la han pasado bien, que han bailado. La verdad estamos muy contentos, yo quiero agradecer a nuestros funcionarios y funcionarias municipales que hacen realidad con su trabajo toda esta fiesta, porque como se los decía, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor, porque creemos que se lo merecen después de una vida de trabajo, una vida de sacrificio. Se merecen estos momentos y estos espacios de divertirse, de pasarla bien, de recrearse y en definitiva de ser felices. Yo creo que estamos muy, muy contentos, muy contentos en definitiva con el resultado de la fiesta y esperamos naturalmente que lo hayan pasado muy, muy bien.